Hola mis fancies, acabo de hacer un boceto de un dibujo de un loro, ¿veis? Lo he copiado de una foto y en este vídeo os explico cómo copiarlo, cómo calcular proporciones cómo mirar formas que os den idea de cómo luego hacer el boceto más o menos proporcional y ahora voy a pasar mi boceto a limpio lo coloco en la ventana y pongo el papel limpio donde lo quiero pasar y entonces cuando lo, perdón, pues lo coloco en la ventana como decía y pongo el papel limpio que quiero, perdón, bueno, en fin lo cierto es que sí, este de poner así es el método que he usado desde pequeña para calcar pero creo que ya soy mayorcita para tener algo mejor, ¿no? por eso cuando los de Gaomon me contactaron y me ofrecieron probar uno de sus productos no tuve duda de cuál elegir es que elegí esta estupenda mesa de luz para calcar ¿queréis ver cómo se usa? ¿queréis ver cómo boceto el loro y sacarle partido a esta mesa? pues quedaros a ver el vídeo aquí está, esta es la foto del loro en la que me voy a basar para hacer mi dibujo le quiero hacer el tronco sobre el que está el loro un poquito más corto como por aquí, ¿vale? lo primero que hago es analizarla veo que le falta parte de la cola y esa se la vamos a tener que inventar he mirado otras fotos y veo que simplemente sería pintar una pluma como estas pero aquí, sin más problema aparte de arreglar la cola, me fijo en la forma que tiene el loro para empezar a dibujarlo, la observo y veo que esto es como un gran óvalo ¿no? o podía ser aquí un círculo y aquí una parte más alargada y aquí como un triángulo muy alargado y esto se podía ver como otro óvalo aquí la rama la puedo ver como si fuera nada, un palito retorcido un palito que hace ping, ping, ping tampoco tenemos por qué copiarla exacta simplemente es una referencia habiendo mirado eso y pensado pues aquí veo un óvalo, aquí veo un círculo y aquí un óvalo podéis verlo de varias formas pues nos ponemos con el boceto como veis voy a hacer bastante más grande el dibujo que la foto de la que me inspiro así veis como podéis hacer vosotros vuestras ampliaciones también calculando a ojo las proporciones empiezo por esto, voy a ver esto como si fuera un círculo ¿vale? entonces calculo que tiene que caber aquí la cabeza y el cuerpo aquí como os quejáis de que no veis bien lo voy a cargar más normalmente cuando se pinta boceto no se carga mucho el lápiz pero para que lo veáis mejor en el vídeo os lo pongo un poco más cargado si esto que acabo de dibujar es esta parte esta parte de aquí sería como un óvalo vamos a calcular que aquí vendría como un óvalo y esto sería esta parte de aquí quizás sea más estrecha de lo que la dibujé y entonces es cuando empiezo a ya a retocar un poco las proporciones que he hecho también veo que esta línea de la espalda del loro va bastante casi vertical hacia abajo totalmente así que aquí voy haciendo lo mismo una línea casi vertical vais observando las líneas vais mirando y esto que parece y esto hacia donde va y así lo vais dibujando aquí bueno ahora me faltaría esta parte de aquí podríamos decir que esto que he pintado aquí es parecido a esta parte de aquí ¿verdad? es más alargada que la que yo pinté pero bueno eso tampoco nos va a preocupar ¿vale? podéis rehacer y deshacer porque esto es un boceto que luego vamos a pasar a limpio usando la mesa de luz bueno entonces aquí al loro le viene la cola y eso lo podemos ver como un triángulo es muy afilado casi es una cuña y es más estrecho que este y no llega a esta línea de aquí se mete más ¿no? y así lo dibujamos otra ventaja que tendrá usar la mesa de luz ahora nos ha quedado muy pegado a la parte de abajo cuando lo pasemos a limpio lo podemos reposicionar y centrar más en la hoja en la que hagamos el dibujo definitivo ahora vamos a hacer lo que sería la forma de la cabeza que si os fijáis es como muchísimo más pequeña que el cuerpo a ver calculo que la cabeza la estoy haciendo demasiado grande quizá es como un óvalo así torcido ¿verdad? no le veis aquí como la forma esa aquí por ejemplo tiene plumas y aquí se mete el pecho y aquí sobresale un ala ¿vale? y ahora vamos a nada a pintar un palito que viene así lo estoy pintando demasiado largo recordad que quiero que sea más corto y pinto una línea que siga el recorrido del palito y ahora le añado grueso sería así fijaros que aquí el palito se mete encima del loro y cuando yo aboceté esto no hice eso no lo hice así tan torcido entonces creo que tengo que retocar ese palito y meterlo más hacia encima del loro y luego lo separo más ¿vale? entonces el palito vendría por aquí y le añado líneas paralelas a la que acabo de hacer un poco más hacia este lado de la línea que dibujé de referencia que coincide un poco con la línea errónea que traje antes y un poco más para aquí y con esto hago el palito no me importa si no está perfecto o si no está igual eso no importa lo que importa es empezar a desarrollar a ver un poco las proporciones del loro veo que este loro me está saliendo un poco más gordo que el loro que tengo de referencia tampoco me importa mucho porque eso le va a hacer más llamativo podía bajarle un poco esta parte de aquí porque no le viene mal el pecho va en línea con casi con la frente del loro aquí veo que me pasé ¿no veis? que aquí tenía calculado que la frente iba aquí pues no, pues lo corrijo mirad, yo no soy académica no soy profesora de dibujo simplemente dibujo y me gusta explicaros para que vosotros también podáis dibujar no sé, de tecnicidades yo os explico las cosas como yo las conozco como las entiendo seguimos aquí viene la parte de atrás y aquí viene como la frente y ahora aquí ya vendría lo que es el pico le sale por aquí le viene por aquí esa es la forma que tiene no sé si lo veis por aquí, por aquí son como dos paréntesis ¿no? este y este que se juntan aquí y ahora aquí viene la parte de abajo del pico y luego pues empiezo a ver muchos fallos que tengo en mi boceto y los empiezo a corregir por ejemplo fijaros cuánto más largo es el cuello aquí le tengo un trocito así y en realidad el cuello pues es mucho más largo ¿no? que yo aquí dibujé muy alta el ala como si llegara de aquí a aquí y sin embargo mirad que aquí la proporción del ala el trozo de ala que se ve es muy pequeño pues con que bajemos un poco la proporción del ala ya tenemos el cuello más largo ya tenemos un trozo de cuello más o menos como el que tiene el loro y por aquí iría el pecho del loro vamos a seguir volver hacia el pico el pico de arriba es más largo y el pico de abajo es más corto le dibujamos esta zona blanca que le empieza más o menos un poco más arriba que el pico de arriba le acaba un poco por aquí y hace así así y el ojito es muy pequeñito y está como por aquí esta parte de aquí la hice excesivamente hacia allá si os fijáis baja más aquí y luego esta parte de aquí no tiene tanta chepa la bajamos otra vez y antes la corregimos la volvemos a corregir y ya para no confundirme voy a ir borrando todas las líneas estas que no me gustan y que me sobran para luego no confundirme por ejemplo esta línea del ala por ejemplo y como veis ya va tomando mucha forma el loro veis ahora me fijo que si aquí le acaba el pico al loro tiene un trozo de cuello con plumas sueltas y luego le empieza aquí el ala luego entonces el ala le empieza aquí este sería el trozo de plumas sueltas que tiene el loro y le viene como a mitad del cuerpo el ala le baja vertical como a mitad del cuerpo más o menos por aquí y le baja hasta este pico yo lo que hago todo el tiempo es identificar líneas que me ayuden a bocetar y ahora identifico una línea aquí muy clara que es el borde del ala y el ala le llega hasta aquí voy a ir borrando también esta línea voy a dejar ligeramente marcadas las zonas de color las plumas del loro rojas llegan como hasta aquí las plumas amarillas y verdes llegan muy... es una franja muy estrecha la quiero un poco más ancha porque el azul es muy grande quiero que se vean más las plumas amarillas y verdes o sea que las voy a marcar más exageradas y luego veo que el loro tiene aquí una capa de azul que son plumas como más completas tiene aquí otra capa de plumas azules y ya está porque luego vienen aquí otra capa de plumas azules que son más largas entonces ahora le voy a bocetar la pezuña que le viene por aquí a esta altura viene... la pezuña está en el punto donde veo que confluye esta línea del loro con esta línea del palo entonces aquí esta línea del loro y esta línea del palo aquí empiezo la garra vamos tomando referencias visuales de líneas que vamos descubriendo en la foto de referencia y así podemos ir encajando un dibujo y otro aquí si os fijáis al loro se le ve un poquito de otro dedo y un poquito de otra pezuña así que le ponemos la garra o la pezuña como le queráis llamar y ahora vamos a definir la parte de detrás de la pezuña es muy oscura aquí acaban las plumas rojas y calculo que más o menos aquí debe tener el ano sí, el ano también los loros tienen de eso y aquí más o menos empieza como una parte azul más en pico y aquí voy a borrar todo esto porque aquí tiene dos filas de plumas largas una y otra y aquí le viene, si os fijáis aquí detrás de esta hay otra fila de plumas puedo ahora definir un poquito más líneas que realmente no necesito definir porque cuando haga con el rotulador los colores ya las definiré mejor como por ejemplo cada plumita sí, bueno, eso podía dejarlo ya definido que tampoco lo voy a hacer exactamente igual sino que quede bonito y colorido yo lo que quiero es que quede un loro bonito realista pero bonito y esta parte oscura no me parece bonita así que no se la voy a hacer solo para que el dibujo quede como más bonito pues no se la hago para eso estoy haciendo ya mi interpretación de esta foto ya que vienen aquí esta pluma y esta otra que tampoco es tan larga como la estoy pintando y luego viene de aquí la última pluma que es la que aquí está cortada pero que yo me invento así así que voy a borrar lo que ya no me gusta y me sobra igualmente que no pongo esta parte aquí tampoco voy a poner esta parte de aquí que no me gusta mucho y creo que con esto ya tengo suficiente para pasar a limpio el dibujo con la mesa de luz y por fin voy a abrir el paquete de la mesa de luz ya veis la empresa Gaomon es una empresa tecnológica y tiene tienda en Amazon en España tiene y también tiene en México recordad os pongo los enlaces a la tienda aquí abajo en la descripción del vídeo y también os lo voy a poner en el primer comentario así que deseando estaba abrir esto porque esperé a abrirlo para hacer el vídeo para abrirlo y es una tremenda tableta de luz tamaño B4 y trae cables esta está genial no todas están traen cables de verdad esto tiene una pinta excelente viene muy bien protegida como veis está estupendo porque lo puedes usar enchufado o bien a una de estas baterías de recarga para móviles o bien directamente al USB del ordenador o también la puedes usar con el enchufe con el que se recargan los móviles las ganas que tenía yo de una de estas Dios mío no os lo imagináis qué buena pincha y ahora esto lo enchufo a la corriente además el cable que trae es bastante largo con lo cual es de agradecer porque a veces estas cosas traen unos cables tan cortitos así que ya la puedo encender se toca aquí en este botón y veis que ya me ha encendido está estupenda mirad vais a ver que se oscurece la imagen de mi mano porque la cámara adapta el color porque le da la luz de la pantalla voy regulando la intensidad de la luz un toquecito está encendida aunque no lo parece le aprieto más y va intensificando la luz wow realmente ahora mismo hasta me molesta un poco a la vista le doy un toquecito y la apago la haciendo la apago pero si mantengo el dedito puesto va intensificando la luz y todo ello se ilumina homogéneamente os voy a contar una cosa que me ha sorprendido esta tabla de luz conozco una persona que tiene otra de este estilo pero no es de esta marca la pantalla se ve como a puntitos puntitos muy pequeñitos y eso cuando calcas te puede molestar un poco porque los puntos te pueden llegar a confundir pero esta no esta es una superficie super blanca y super plana no tiene nada nada que interrumpa el trazo que le vamos a poner aquí así que vamos a calcar al loro como el loro es vertical voy a poner la tabla en este sentido la enciendo y me recuerda la última intensidad en la que la usé voy a ponerla al máximo ahí se nota quizás uy ahora tiene muchísima luz y entonces ahora pongo encima el dibujo que acabo de hacer lo centro y pongo encima el papel fijaros que maravilla como lo puedo ver el dibujo veis además así incluso puedo ahora poner el loro y centrarlo en el papel al que lo voy a pasar a limpio siempre tenéis la opción de usar la ventana como yo he usado hasta ahora pero ya creo que no la voy a volver a usar es un poco incómoda la verdad fijaros así es como se ve sin encenderlo lo enciendo y se ve de maravilla y luego puedo apretar aquí y se va bajando cada vez la intensidad de la luz veis hasta aquí también que está muy bajita que parece incluso si quito esto parece que está apagado pero no está además fijaros que esto es un papel esto es un papel gordo Bristol un papel suave porque luego voy a usar unos rotuladores pero eso lo veréis en el siguiente vídeo en este vais a ver como lo paso a limpio intento no cargar porque si luego voy a pintar con rotuladores no me compensa cargar porque no voy a querer que se vea la línea para seguir dibujando más abajo no alcanza a cubrir totalmente la 3 así que bueno hay que ir moviendo un poquito el dibujo para seguir teniendo luz debajo igual es buena idea pegar con cinta de carrocero la lámina del dibujo a la lámina en que lo estás pasando a limpio así no se te anda moviendo sobre todo en dibujos más más precisos que este y creo que ya lo he pasado voy a apagar la luz para comprobar si lo he pasado como veis lo he hecho muy suavecito a propósito para que cuando lo coloree con los rotuladores no se vea mucho esta línea y lo bueno que tiene es que también podríamos directamente haber calcado la foto veis como se va viendo cada vez más recordad que siempre que le dais recuerda la última intensidad en la que la usasteis y como esto es a color en la máxima intensidad podemos ver perfectamente el dibujo pero porque os enseñé a bocetarlo si lo podíais haber calcado pues primero lo queríamos más grande y segundo porque aquí se trata de aprender a dibujar no de calcar las fotos que otra utilidad que le veo por ejemplo es para practicar lettering se ve perfectamente y así no tenéis que estar imprimiendo las hojas de referencia todo el rato con tener una ya podéis tener 100 yo tengo que volver a practicar esto me gustaba pero ya no se me da tan bien con esto no tengo excusa para no volver a practicar incluso lo veo ideal para cuando tienes una plantilla de estas de líneas rectas si quieres escribir un nombre en un sobre por ejemplo y no torcerte veis veo las líneas entonces puedo escribir el nombre esto es una gozada porque yo siempre me torcía incluso el remite el remite también lo puedo alineo la doblez con una de las líneas y ay siempre se me da mal acá siempre me queda mal y otra cosa interesante que le veo es que si tienes un dibujo que te gusta y lo quieres replicar enciendes la luz y lo puedes pasar a limpio no solo a limpio sino hacer un duplicado de un dibujo que ya te ha gustado por ejemplo a mi me gusta este y ahora que ya la tengo así incluso me podría poner a colorearla y así de un dibujo hecho a lápiz saco una copia hecha lápices y a rotulador creo que esto es muy bueno para practicar así que teniendo una mesa de luz como esta para que voy a querer volver a usar la ventana si es súper incómodo espero que os animéis a probarla o que la pidáis por navidades porque si sois aficionados al dibujo os va a encantar recordad que tenéis aquí abajo la información para poder conseguirlo está en el primer comentario y también está en la información bajo el vídeo es un producto de Gaomon y la verdad que me ha sorprendido por chulo así que do you fancy this light part si te ha gustado por favor dale al like compártelo por las redes sociales ah y suscríbete por favor y dale a la campanita porque en el próximo vídeo os enseñaré como colorear este loro en toda su gama multicolor usando rotuladores acuarelables hasta pronto y suscríbete a la campanita y suscríbete a la campanita